Y con el tema de la pensión tienes que asumir que probablemente no te va a llegar. Con lo cual, búscate la forma de tener un complemento para cuando cumples los 65, 67 o la edad que sea. Hace falta una administración tan grande como la que tenemos. No hay duplicidad de puestos, no hay corrupción, no hay tráfico de influencias, no hay una parte del dinero que va a parar a cosas que no son las donde deberían ir a parar. Muchas veces oímos hablar sobre el problema de las pensiones en medio de comunicación, tal cual, el problema de las pensiones. ¿Podrías tú decirnos con nombre y apellidos cuál es ese problema que tienen las pensiones? Porque muchas veces dicen, no, es que esto es como un esquema Ponzi y demás, pero al final es un problema casi de sostenibilidad del propio sistema. La pregunta es, ¿cuánto ingreso necesitas para sostener a cada persona que ya está en un momento en el que recibe y no da? Es un tema, es una ecuación, ¿no? Sí. ¿Cuánto joven necesitas que esté aportando para sostener a cada pensionista? Y no salen las cuentas ya. Por eso lo estamos financiando con deuda. Entonces, el problema de las pensiones no es un problema. A lo mejor en una economía en desarrollo donde tú te vas, por ejemplo, a Latinoamérica y todavía ves una base de población joven mucho más grande que el pico de la pirámide, ¿no? De la gente más mayor. Pero en las economías envejecidas, como pasa con Japón, es el extremo más llamativo. Sí, sí. Europa también está muy envejecida. Estados Unidos cada vez se envejece más. Lo que pasa es que en Estados Unidos tienen la suerte de que atraen mucha inmigración de la que podríamos decir de calidad, ¿no? Les entra inmigración que no quieren, pero también tienen inmigración, por ejemplo, de talento que viene a estudiar a grandes universidades de allí y que acaban quedándose como personas que se integran en el mundo estadounidense. Dices, bueno, eso les salva un poco, pero nosotros vamos por el mismo camino que va a Japón, ¿no? Tienen muy difícil solución. Yo creo que el tema de la pensión, yo personalmente a mis hijos que están empezando su carrera profesional les digo, no contéis con... O sea, si luego está fenómeno, pero no contéis que vais a tener pensión. Tenéis que montar vuestro propio plan de pensiones. Tenéis que empezar a destinar una pequeña porción de lo que ganáis al ahorro y ese ahorro y saber invertirlo. Ellos me dicen siempre lo mismo. Es que no tengo suficiente para ahorrar. Digo, bueno, pues aunque te parezca mentira, aún así tienes que ahorrar. Claro. Es una pelea muy compleja, ¿vale? Entre lo que los chavales jóvenes te dicen, es que tú no entiendes. Digo, no, perdona, es que en nuestra época también teníamos dificultades. Lo que pasa es que tal vez teníamos una capacidad de sacrificio que era distinta. Si yo me tenía que ir a una hora y media de donde trabajaba para poder tener una casa que me gustase, me iba. Sí. Y yo, por ejemplo, noto en ciertos círculos de los que conozco, no digo que todos los jóvenes sean así, noto un poco de exceso de comodidad, ¿no? Es como, no, es que yo no quiero perder, digo, es que entiendo que no quieres perder privilegios, pero tal vez no te queda otro remedio. Es un... no te olvides de esto, ¿no? Es decir, si quieres seguir viviendo igual que vivías bajo mi techo, eso te aseguro te va a ser imposible. Al menos al principio. Sí. Tienes que asumir que ese coste esté ahí, ¿no? Y con el tema de la pensión tienes que asumir que probablemente no te va a llegar. Con lo cual, búscate la forma de tener un complemento para cuando cumples los 65, 67 o la edad que sea. Hacer tu propio plan, sí. Entonces, por acabar con este bloque de pensiones, bueno, ahora ya sabes que han puesto a todos los trabajadores, ¿no? Todos los nuevos asalariados, este llamado mecanismo de equidez intergeneracional, ¿no? Tanto a personas que trabajan como también a las empresas que tienen que pagar un tanto por ciento. ¿Esto es un parche o puede ser parte de una solución para, bueno, para al final recaudar más, ¿no? Que es de lo que se trata, recaudar más, para tener más esa hucha de las pensiones que hubo un momento y al final se voló. Voló, vamos. Sí, bueno, digamos que a mí lo que me da rabia no es que recauden más, sino en qué gastan la recaudación. Yo el otro día hablaba con uno de mis hijos que me decía, pero cuéntame un poco, digo, mira, hijo, cuando vamos a un restaurante que es muy bueno y te cobran una pasta, si comes bien yo no tengo problema. Es decir, la sensación de decir, bueno, me va a costar mucho, pero es que la calidad de lo que estoy comiendo es espectacular, con lo cual lo entiendo. Lo que me da una rabia tremenda es cuando voy a un restaurante, me cobran no a lo mejor lo mismo que en el restaurante bueno, pero no muy distinto y luego me dan de comer como para andar por casa. No, esto no. Bueno, pues a mí me pasa con los impuestos algo parecido, ¿no? Y con este tipo de soluciones que implementan me pasa un poco parecido. Es como si yo no tengo problema en que casi la mitad de mi sueldo vaya a sostener a la gente que tiene menos necesidad. Lo que me da rabia es que creo que estamos todo el día hablando de la recaudación y estamos hablando muy poco de qué hacemos con la recaudación. Y entonces ahí te podrías meter a abrir un melón muy complicado, ¿no? De hacer que falta una administración tan grande como la que tenemos. No hay duplicidad de puestos, no hay corrupción, no hay tráfico de influencias, no hay una parte del dinero que va a parar a cosas que no son las donde deberían ir a parar. Entonces hay veces que dices, si tú gestionas es una empresa privada como se gestiona la empresa pública, probablemente quebraría en un año. ¿Por qué? Porque solo se mira a un lado de la cuenta, que es cuánto ingreso. Y te digo, no, hombre, no. Es que cuando tú tienes que buscar un equilibrio, me da igual que hablemos de pensiones o hablemos de un equilibrio de deuda, hay dos patas, el ingreso y el gasto. Deja ya de meterte continuamente con no deflar tus impuestos para recaudar más o voy a incrementar, como tú dices, esa parte, digamos, de la cuota intergeneracional porque de esa manera le doy sostenibilidad. Y no te puedes plantear reducir determinados gastos que a lo mejor no son necesarios porque parece como que nadie quiere hacer ese trabajo, ¿no? ¿Tiene sentido tener tantos ministerios? No sé, es decir, creo que falta ese orden, ¿no? Ese orden que, por cierto, es la llave de la buena gestión en la empresa privada, ¿no? Es decir, tienes que minimizar tu coste para ser lo más rentable posible. Bueno, pues tengo la sensación que con la administración pública nunca se minimiza el coste. Se da por hecho que eso está ahí y va creciendo con los años y la obsesión es cómo, de dónde saco más dinero. Y si no, cómo lo pido prestar. Tal vez ese es el problema, ¿no? Sí, eso es lo que quieras. Toc has lu captive.